qué tal bienvenidos a nuestro canal últimas noticias venezuela bienvenidos estamos desde caracas para todos ustedes hoy salió una información muy pocos la tienen logramos pescar esta información se trata de juan guaidó les voy a dar detalles más adelante vamos a ver brevemente como de manera furiosa el periodismo o parte del periodismo le está cayendo en estos momentos encima a juan guaidó vamos a escuchar a jaime bailey socava su credibilidad es decir menos y menos venezolanos van a seguir confiando en y segundo aleja el objetivo de todos perseguimos que es derrotar a la dictadura la dictadura lo que quiere querido juan guaidó es que usted siga perdiendo el tiempo y usted está perdiendo el tiempo ese era jaime bailey ahora vamos a escuchar al ciudadano ejerza y contrarreste estos rollos estos chismes estos rollos con acciones concretas y se gana el respaldo y el apoyo del pueblo venezolano ejerza ejerza el cargo de presidente vamos a escuchar ahora a diosdado cabello que tampoco quiere elecciones y hay gente nuestra que toma partido de ese debate aquí no hay elecciones presidencial aquí el presidente se llama nicolás maduro que ganó el 20 de mayo del año 2018 y apenas tiene seis meses en el gobierno seis meses febrero marzo abril mayo junio julio seis meses apenas tiene seis meses en esta nueva fase su gobierno sé que le faltan cinco años y seis meses amigos míos que están fuera de venezuela que están en venezuela extranjeros venezolanos lo que va a seguir en los próximos minutos es una información privilegiada confidencial juan guaidó se sincero lo hizo ante sus asesores específicamente antes su asesor francés de la cancillería compartió con gente europea porque acudió al diálogo qué pasa a lo interno de la oposición qué pasa con el chavismo porque no ha tumbado a maduro qué pasa con los estados unidos qué pasa con el pueblo de venezuela vamos en los siguientes minutos a ir colocando varios de los segmentos de juan guaidó hemos utilizado un libro de notas para que usted vaya entendiendo de qué trata todo esto que nosotros le hemos venido explicando y por qué es importante que usted no se deje engañar ni por el gobierno ni por la oposición que cada uno de ellos tiene su juego macabro con el pueblo venezolano hay que ponerle fin a esto dice guaidó hay que cambiar la estrategia le dice su asesor francés ya que chasten porque ir al diálogo con una oposición dividida vamos a algunas de las frases que guaidó dijo en esa reunión de asesores europeos a esto tenemos que ponerle un límite porque vamos a salir perdiendo todos si me eligieron para presidir este país dejen al menos que sugiera algo dice guaidó hay algunos que dicen que yo no gobierno al menos tengan el cuidado de seguir echando más fuego a la división no puede ser no se puede hacer ni decir de esta boca es mía porque todo tiene que estar dirigido a la violencia a la guerra a la destrucción sigue diciendo guaidó no puede ser señores que vayamos a vivir en este caos por 20 años más esto no se aguanta dice guaidó en esa reunión no vamos a llegar hacia ninguna parte presionando por tanta gente que quiere que nos metamos a lo macho a lo salvaje en un atolladero sin salida y además en algo que puede traer mucha sangre yo sé que hay muchos compañeros que están queriendo que yo rinda que yo me rinda para entrar ellos como posibles contendores ante el gobierno usurpador pero no va para resolver nada no para resolver nada sino para ser el centro de la atención nacional e internacional dice guaidó déjenme ser franco le he dicho a nuestros queridos y respetados amigos de la casa blanca en este momento no tenemos ningún poder real de las fuerzas armadas no tenemos una organización política capaz de contrarrestar la movilización del pcv y de los colectivos y aunque haya un descontento bastante generalizado en la población por la situación económica y social que atravesamos también habrá que reconocer que esa misma población no nos va a querer dar un cheque en blanco para que actuemos yo no sé por qué le costará reconocer eso a julio borges al amigo ledezma a mi amiga querida maría corina machado porque es muy sencillo estar diciéndole a la gente todos los días que el gobierno pronto va a caer y que no queremos sino hablar en base a la salida del usurpador pero muy pero muy otra es la realidad que nos dicen este juego está totalmente trancado de ese modo y que así esto seguirá yendo de mal en peor para nosotros con daños también severos y bien duros para los nuestros porque venimos sufriendo un desgaste muy grande que si no es por la muerte del capitán está bien lo de la invasión sobre la mesa veamos lo de la invasión nuestros amigos de la casa blanca llegan y actúan y cuál va a ser nuestro papel en ese conflicto digo la dirigencia de la oposición más radical ponernos a ver los toros desde la barrera vivir amparados y protegidos por las tropas norteamericanas y nosotros dándole únicamente declaraciones a los medios internacionales para mantenernos a flote y viviendo que se puede vivir una guerra larga y con mortandades tremenda hambruna carestía de todo tipo desplazamientos graves como esos que se ven en siria y en la propia colombia yo me acojo al odertear como un mecanismo de presión pero cualquier acción de una fuerza multilateral provocaría el disparo de la caja de pandora porque lo que me han explicado muy bien los expertos de muchos países me lo han explicado muy bien por otra parte y esta es la razón principal del diálogo la guerra lenta del gobierno norteamericano contra toda la estructura del estado la acción del bloqueo la multitud de sanciones etcétera pero estamos viendo que el régimen buscará una alianza mucho más cerrada con Rusia con China con Turquía y esto se puede prolongar infinitamente porque en este caso el régimen tiene con qué resistir es allí la razón primordial del diálogo amigos míos Juan Guaidó está en un atajo en un callejón sin salida prácticamente presionado por los medios de comunicación más radicales de Venezuela venido abajo en las encuestas perdió la calle y perdió la credibilidad perdió la esperanza de la gente los Estados Unidos prácticamente ya no lo quieren aferrado a una única vía de escape que es el diálogo con el gobierno de Maduro pero el gobierno de Maduro gana tiempo se fortalece presenta opciones pone a discutir a la gente lanza pequeñas bombas de ensayos los medios lanzan bombas de ensayos que si Diosdado no quiere las elecciones que si para las elecciones va a Jorge Rodríguez que no va a ir Maduro que va a ir Héctor Rodríguez mientras Guaidó parece entender finalmente que por la vía de la negociación es su único o es para él para sus intereses es su salvación pero antes tendrá que superar el escollo de una gran cantidad de medios de comunicación de periodistas de analistas y de politólogos que no quieren diálogo que quieren es la fuerza Guaidó se metió el solo en ese callejón sin salida no haya como salir él tiene asesores contrató hace meses atrás a Alberto Rabel uno de los periodistas de mayor pegada en Venezuela pero ni siquiera Rabel y su equipo y la patilla ha podido frenar los ataques de María Corina de Pan Ampous de periodistas de Miami de Nitu Pérez del Ciudadano de distintos medios que comienzan a ver a Guaidó como un pelele y comienzan a presionar para que Estados Unidos acelere su salida y coloque allí a otro de los suyos ya comenzó el casting el casting para zafarse de Guaidó ya está en marcha ya Estados Unidos está recibiendo propuestas porque lo había dicho Mike Pompeo meses atrás la oposición venezolana está tan dividida que unos y otros ni siquiera se hablan está tan dividida y ciega por el poder que hay como 40 precandidatos no es fácil Guaidó mintió mintió y mintió y ahora cuando quiere decir la verdad tampoco ya nadie le cree mientras el gobierno sigue haciendo su trabajo de confundir y de generar falsos positivos a lo interno de la oposición el hecho de que Maduro haya dicho que terminó la tercera etapa en Barbados y que los resultados son auspiciosos el hecho de que haya dicho que son seis puntos que están en la mesa de discusión el hecho de que la gente ya no quiera a Guaidó el hecho de que Diosdado diga va a haber elecciones sí pero de la asamblea nacional el próximo año eso es seguro dijo Diosdado olvídense de las presidenciales a qué juega el gobierno todo parece muy claro el gobierno juega al despiste a la confusión a darle un pedacito de zanahoria a la oposición que si Maduro no va que si Maduro ya puso a Héctor Rodríguez y Maduro fortaleciéndose más a lo interno de las fuerzas armadas la inflación en Venezuela cediendo terreno todo un panorama que le permite a Maduro afincarse en el terreno internacional los países europeos los países latinos o parte de ellos ya comprendieron la necesidad de llegar a acuerdos electorales porque entonces hay ese ataque a Guaidó efectivamente porque hay un grupo y le vengo diciendo desde hace mucho rato aquí en el canal hay un grupo muy fuerte hay un grupo de financiistas hay un grupo de medios de portales de periodistas de gente de muy pesada a nivel nacional e internacional que no quieren diálogo podrán decir que si van a elecciones que Maduro no vaya como lo dijo el uno de los politólogos aquí en Venezuela Luis Vicente León eso no es lo importante en el fondo en el fondo amigos míos esto va a pasar como sucedió con el Vaticano como sucedió con República Dominicana como sucedió en anteriores oportunidades que se intentó dialogar y no se pudo fuerzas internas o externas las oscuras o blandas impidieron que se llegaran a ciertos acuerdos y eso yo creo que va a suceder ahora en Venezuela viendo esta jauría de ataques a Guaidó y Guaidó encallejonado prácticamente sin saber cómo zafarse de este problema no lo sé si esto va a llegar a mejor rumbo ojalá que vayamos a elecciones que se presente la oposición unida que se presente el chavismo unido ojalá que todos los venezolanos que están en el exterior se le dé oportunidad de votar ojalá que el Consejo Nacional Electoral sea renovado ojalá que haya una reactualización en la data del Consejo Nacional Electoral ojalá que vengan todos los organismos nacionales e internacionales a supervisar las elecciones ojalá que haya elecciones yo lo veo difícil que Maduro o Cabello vayan a soltar el poder ahora mismo lo veo difícil pero esto es cambiante no podemos predecir el futuro ahorita mismo porque hay muchas fuerzas de distintas corrientes y decir ahorita si va a haber elecciones Maduro no va a ir a las elecciones se va a hacer esto con el Consejo Supremo lo que hacemos con el Consejo Nacional Electoral es ir a un terreno infértil a un terreno especulativo entonces yo le ruego a todos mis seguidores no caer en el plano de la especulación del desespero hay que ir prácticamente en esto en el tema de Venezuela día a día es muy difícil el tema venezolano es un terreno muy muy complejo miren cualquier otro gobierno en el exterior o cualquier otro país estuviese barrido pero no es fácil sacar a Maduro no es fácil que la Fuerza Armada Nacional le vaya a dar un golpe de Estado no es tan sencillo como se lo ha querido vender a una parte importante de la población de Venezuela que lo han estado engañando sometiendo a juicios, análisis a tergiversaciones a informaciones parciales a informaciones incorrectas a visiones de la realidad que muchas veces se alejan de ella y por eso es la idea de nuestro canal de reconducir de decir epa pero que te pasa volvamos no te vayas, no te evadas de la realidad fíjense esto, yo le he presentado alguna muestra una muestra de la oposición y una muestra del chavismo furiosamente unos y otros que no quieren elecciones en el caso de Cabello por ejemplo porque quiere seguir medrando o en el caso de estos colegas periodistas que tienen una gran influencia en la población que tampoco quieren elecciones porque quieren la vía de la fuerza quieren la vía de matarnos de la guerra civil de la calle de Siria de la balkanización en Venezuela ni lo uno ni lo otro se puede imponer aquí los extremos en Venezuela y eso creo que está conteste la comunidad internacional que por fin ha entendido que no va a ser fácil zafarse de Maduro por la vía a lo macho como dice Guaidó por la mera vía así fuerte no va a ser tan sencillo una guerra que va a durar dos días tres días tipo Panamá eso es imposible lo hemos explicado en muchísimas oportunidades en nuestro canal ahora sí déjame tus impresiones no voy a alargar más el tema déjame tus impresiones la cosa no está fácil ni para la oposición ni para el gobierno si el gobierno quiere elecciones que yo de verdad me cuesta creer que el gobierno quiera elecciones presidenciales y esto que dijo Diosdado y que lo ha venido diciendo desde un primer momento yo estoy consciente que esa es la realidad en el gobierno que ya Maduro hizo sus elecciones y él no va a entregar el poder en una nueva elección electoral ahora la oposición tiene que necesariamente ver de qué manera se acuerda y le habla con claridad al país le ha faltado claridad al país a la oposición hay muchos intereses hay mucha mezcla y esto no favorece nada a la oposición favorece esa Maduro a que se siga allí perpetuando en el poder manteniendo en el poder y una situación compleja desde el punto de vista económico de servicios de cultura de seguridad de esperanza de expectativas no es fácil lo que está sucediendo en Venezuela déjenme sus impresiones usted está en Estados Unidos en Brasil en Perú en Chile en Ecuador aquí nosotros estamos en Venezuela luchando yo creo en este país no me voy a mover de este país hasta los momentos he podido resistir y voy a seguir resistiendo para llevar información fidedigna a todos ustedes amigos venezolanos que están fuera o que están aquí dentro déjenme sus impresiones para seguir analizando qué opina usted de este diálogo entre gobierno y oposición si usted cree que están dadas las condiciones para dialogar y para hacer elecciones y si cree que las elecciones es una de las vías potentes que tenemos para salir avante en Venezuela muchas gracias y será hasta la próxima